Tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión Es una de las míticas frases que lleva el himno del club de fútbol Monterrey Y esta noche la afición lo demuestra Pues Rayados juega una semifinal más Después de haber eliminado al odiado rival Y los del Tano están listos para la misión Y el reto que esta liguilla encara para ellos Mucho aficionado de la máquina celeste Se hizo presente en el gigante de acero Y la previa rayada llena de ese gran ambiente que la caracteriza Monty Bigotón y el impresionante tifo que preparó la afición El partido comenzaría y la máquina pitaría Los cánticos y reclamos arbitrales seguirían a pesar del resultado Y casi al final del partido Dos gritos de gol se ahogarían por completo en la tribuna Pero el apoyo no se detiene El corazón rayado no entiende de resultados Hay que brincar, cantar y la bandera odiar Cabece en alto rayados que esto aún no acaba Porque eso, eso es el Monterrey Y el sueño aún no termina